Con el atalto Con el atardecer Me iré de aquí Me iré sin ti Me alejaré de ti Con un dolor Dentro de mí Te juro corazón Que no es falta de amor Pero es mejor así Un día comprenderás Que lo hice por tu bien Que todo fue por ti La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor Lleva una cruz de amor Puedas llorar Mejor será partir Prefiero así Prefiero así Que hacerte mal Yo sé que sufriré Mi barca cruzará Un mar de soledad Adiós Alemán Adiós 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 Mi amor Recuerda que te amé Y siempre te vea La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío La barca en que me iré Lleva una cruz de olvido Lleva una cruz de amor Y en esa cruz sin ti Me moriré de hastío Lleva una cruz de amor